¿Cómo está mi gente más alegre esta tarde? Quiero saber dónde está la gente más prendida ¿Dónde está la gente más prendida esta tarde? Ok ok mi hijita, aquí empezamos nuestra historia compadre Aquí empieza nuestro show, si te gusta vos Sin... ¡Valeo! ¡Viste! ¡Oh oh! ¡Pah! ¡Pero qué sabor! ¡Qué sabor compadre! ¡Ay ay ay ay! ¡A la pista, la pista, la pista! ¡Ay ay ay ay! ¡Una buena salvia! ¡Este, este, este! ¡Eso! Un saludo a Vicente Renato Bravo compadre La camarita más rabia compadre ¡Ya tú sabes, hermano! ¡Me voy a morir aquí! ¡Eh! Amor estamos a ver Es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender ¡Eso duele, hermosa chiquito no lo puedes escoger! ¡Sí! Me hice el amor contigo, yo no estoy a mi amarte, por tu culpa hoy estoy perdido. Mi alma perdida es un camino viejo, mi alma perdida es un recuerdo. Mi alma perdida es un recuerdo y apresó, y por tu culpa hoy estoy perdido. ¡Alma! ¡Alma! Para salir a ver, 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 eso Con mucho cariño para todos ustedes Porque somos tu grupo y muero Aventándole a tu corazón, mi amor Conozco en mí, ya lo sabes Te voy a contar ¿A qué volviste, banquita? A molestarte otra vez Es que estoy enamorando de ti Y no lo quieres entender Perdona, no voy a vivir A molestarte otra vez Es que estoy enamorando de ti Y no lo quieres entender Y como lo rato de la casa me agradece Maldita sea la primera vez Que te hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu fuerza hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Estás perdido que yo en tu recuerdo Estoy más lento con el reloj compreso Y por tu culpa hoy estoy perdido Y esta tarde Vamos a durar dos teclados y limpiar El chico de la blanca cinela Claro que sí, claro que sí Ponle, ponle, ponle Y mi gente Las palmas arriba Esta tarde Muchas gracias Estás perdido ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde están los prendidos? Palmas arriba todo, palmas arriba pues, palmas arriba todo, palmas arriba Oye mi hijita, seguimos bailando, seguimos gozando en ricas cumbias Porque nos vamos a ir al desprecí, y te la pobreza, compadito ¡Porque sí, imagina! ¡Va a vacilar, va a vacilar! ¿Con quién? ¡Por qué! ¿Cómo dice, cómo dice? ¿O no dice? ¡Ya lo saben! ¿Cómo dice? ¿Por qué te cruzaste en mi camino? ¿Por qué te cruzaste en mi camino, Jamal? ¿Por qué? Por eso sufre a mi pobre corazón Tú dices que fue el respiro ¡Tú lo dices, Patricio! ¡Me atraigaste en mi camino, Jamal! ¿Y qué? ¡No viste a nadie! ¡Ve, eso eso es! ¡No te cruzaste en mi camino, jamal! ¡Ve, eso eso es! ¡Ve, eso eso es! Vienes por otro, un reino y un olor Cuando sufrí a mi pobre corazón Y dices que fue el destino De que yo te quiera sin ninguna condición De que yo te quiebo el que me pecho Como espinas lavadas dentro de mi alma Yo no hice nada, mi amor a mi derecho No lo digas, Parisi No lo digas, Parisi Palmas arriba, eh, palmas arriba, eh, palmas arriba, eh, dos ¡Disparo! ¡Vaya, sí! Y por que seguimos con el camino de éxitos de amor Para hacerlo bailando y gozar Desde Wayne a Casa Mayor de Checa Bailemos con la voz de Regina Duarte Y encharé, y encharé Por eso te quiero, yo no te quiero Siempre eres con mucho desprecio Siempre vas con mucho dinero Dime por cuánto tienes un beso Por cuánto me das un beso total de amor Siempre me hablas de amor a un pobre Esa es la zona, no hay desentendida Tú eres un diálogo por lo de pobre Y me perdiste en la mala vida ¡Vamos lo que hace mi tienda terremosa dice! Yo eres muy libre en hacer lo que quieras No eres libre, chiquitita No eres libre, chiquitita Y encharé a sakera No eres libre, chiquitita Y encharé mi vida ¡Vamos lo que hace mi tienda! ¡Vamos lo que hace mi tienda terremosa! No eres libre, chiquitita No eres libre, chiquitita Y encharé una cosa No eres libre, chiquitita Si no me la queda Y que te grite Una te edita Palma Si como son las optimales Es imposible El chico De la maqueta Ay 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 Y yo y yo y Y yo y yo Y yo y yo Y yo y yo Con mucho desprecio Tú siempre das todo tu dinero Dime por cuánto me das un beso Por cuánto me das un beso, compadre Así es porque te hablas de amor pobre Te naces de la soledad y desentendida Tú te has callado un amor pobre Y preferiste ir a amar la vida Tú eres muy libre de ser una coquera No se escucha, no se escucha Que vivir y pasar de la vida Tú preferiste ir a ser una coquera Y que te quise ir a amar la vida Otra vez, otra vez, dices Tú eres muy libre de ser una coquera Y que te quise ir a amar la vida Para la vez Sigue avanzando, sigue avanzando, papá Para ver ustedes con buen cariño Para los disparados y disparados y parables No se escucha, no se escucha, no se escucha Que vivir y pasar de la vida No se escucha, no se escucha No, 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 no Resultando la venta ha sido pobre Es un pecado mal y sin caja Es un pecado, no sabe vivir la vida Mientras que el rico se muere la tristeza Y como lo canta, mi hermosa, todo lo que sé ¿Muchas qué? El sabor de mi vida ¡Vaya, vaya! ¿Por qué se interesa no lo han hecho? Resultando sin decirme ni siquiera Un diccionido porque yo ya sé de ir Así lo has, en vez de la pobreza chiquitita Y en este tiempo estar fuerte no sueño Sin diario, nadie sabe la vuelta a la vida Claro que sí, moreno Un minuto que reúne la pobreza ¿Por qué me vivo gastando mi tristeza? Un minuto que un carro se muere E en este tiempo estar fuerte no sueño Y en este tiempo estar fuerte no sueño Pero no sea la vuelta a la vida No sé que el rico se muere la tristeza Es un pecado, no le no caja Es un pecado, no sabe vivir la vida Muchas mujeres que me han hecho más felices 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 con hosts ¿Qué?